Con el recorrido tradicional de hace años, los zombies tomaron nuevamente la Ciudad de México, desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo Capitalino. Más de 10.000 muertos vivientes se dieron cita en la explanada del monumento desde las 11 de la mañana para comenzar con sus caracterizaciones. Maquillaje, sangre, máscaras, disfraces, familias enteras e incluso mascotas, disfrutaron del evento. Se donaron alimentos para las personas con inseguridad alimentaria. El recorrido comenzó pasada las 3 de la tarde. Miles de zombies gritando, asustando, tomándose fotos, expresándose libremente y disfrutando realmente de este evento que ya es una tradición en la ciudad. Gente de diferentes partes del mundo quedaron extasiadas por tanto monstruo. Se preguntaban qué pasaba. Al explicarles, se unieron al contingente hasta el final y así poder contar en su país lo que vivieron en esta marcha zombie MX 2016. Saldo blanco, diversión sin fin. Esperemos que el próximo año sea más dinámico, más organizado y pedirle a la gente que se toma fotos con los que asistimos caracterizados, que sea con respeto, ya que hubo algunos altercados con las personas que empujaban, gritaban y no dejaban avanzar la marcha. De ahí en fuera todo en orden y sin contratiempos. Nos vemos en el 2017. Sus redes sociales, twitter arroba marchazombiemx, facebook marchazombiemx y www.marchazombie.mx. Para Disección Radio, Sandy Moon.